Los uniformes y útiles escolares vuelven a ser los protagonistas de los centros comerciales y supermercados. Para algunos, despedirse de las vacaciones y reiniciar la rutina del colegio puede resultar más difícil que para otros. El regreso a clases se estará llevando a cabo esta semana en todos los colegios públicos y privados del país. Sin embargo, lograr una buena transición es posible si se toman en cuenta ciertas recomendaciones. Durante los días previos al comienzo escolar, es importante apoyar a nuestros hijos, brindarles nuestro cariño y, por sobre todo, demostrar entusiasmo e interés por el retorno a clases. Podemos hablarles del reencuentro con sus compañeros, de las cosas que van a aprender o de los juegos que van a jugar, acompañarlos en la preparación de los útiles y materiales escolares o contarles del regreso a sus actividades extracurriculares que tanto ansían. Nunca es bueno hablar del tema si el niño no lo desea o si demuestra reacciones negativas. Por el contrario, en este caso es mejor ir de a poco y cuando el niño así lo requiera. El enfrentar positivamente el comienzo de las clases es una de las mejores formas de actuar. No solo estamos superando esta situación inevitable para nosotros, sino que también estamos ayudando a nuestros hijos a que comiencen con entusiasmo y ganas de aprender. En cuanto a las rutinas, es importante que los niños se vayan adaptando de a poco a mirar menos televisión o jugar menos tiempo en la computadora, tablet o celulares, ya que los cambios bruscos son peores. Si bien es difícil, el ponerlo en práctica nos ayuda a prepararnos mental y emocionalmente. Demostrar atención, contención y alegría es sinónimo de éxito familiar. Bueno, aquí estamos en medio de la tecnología, pero yo lo que estoy viendo es lo que te ha traído acá. Eso es como que del siglo pasado, ¿verdad? A ver si nos dan acá un acercamiento a lo que hemos traído hoy. Sí, hemos traído algo y vienen algunas cositas también, algunas sorpresas. Mira eso ahí en pantalla. Una VHS móvil. ¿Ese? Es enorme, es una inversión. Es una reliquia. Es una reliquia, sí. Bueno, cuando se usaba el VHS, que bueno, no hace mucho, y eso que estamos viendo ahí es 16. Eso es un... Que se usaba con la cinta para pasar las películas. Sí, eso es un proyector. Sí, un proyector y era muy famoso porque se pasaban las películas, no estaban los plasmas, no existía nada de eso. No, no existía nada de eso. Y como el cine es anterior a la televisión, bueno, pues eso se desarrolló bastante. Pues vamos a hablar de esos equipos de ayer, la tecnología de ayer, que era lo que estaba de primera en aquel tiempo. Bueno, yo lo puedo decir, el VHS fue inventado por la compañía Sony, que es muy famosa, y se volvió un estándar en la grabación de películas, bueno, por la calidad que tenía. Entonces, se utilizaba mucho ya en la parte portátil porque, bueno, tener un proyector de este tipo y lo que eran las, vamos a decir, las grabaciones de cámaras con que eran las de... De 35. De 35. Con una lata. Exactamente, era muy difícil de transportar. Entonces, estos productos se hicieron bastante famosos porque eran portátiles y para poner también en la calle los periodistas, hacer grabaciones rápidas, esto era lo más importante. Yo no recuerdo muy bien, siempre recuerdo que sí, lo del proyector este muy famoso de los cines, yo sé que era a base de luz, de juego de luz y más los rollos de 35, que realmente dicen los expertos de cine, dicen que esa es la mejor... No, la imagen... La imagen es la mejor imagen. Definitivamente, la mejor. Este es el formato pequeño, 16, nosotros tenemos en Movearte el grandote de 35, es un señor proyector y claro, está bueno, está bueno, funciona. Lo que pasa es que en las películas ya es más complicado. Cuando se rompía el rollo, había que hacer una cirugía. Sí, 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 aquí lo tengo, sí, no, usted me dijo, que hay cómo están ustedes, no, usted me dijo, usted me dijo, pero mire la tecnología. Usted me habló a mí de Mozart, claro, que es moderno, hermano, hoy tiene un muchacho que está pegado, sí, agárame ahí. Sí, aquí te lo tengo, claro, míralo aquí, la producción nueva de Mozart, sí, esta vez, Mozart, ¿qué fue que tú me dijiste? Mira, agárame el favor, chalatán, yo vendo cosas de calidad, creo que el muchacho no lo sea, porque después calientan a uno, pero yo vendo cosas de... Pero preséntelo otra vez, porque la gente no pudo la presión nueva de Mozart. Mire, la presión nueva, preséntelo ahí, por favor, mire, y saque lo que usted tiene, la pasta. O por amor a Jesucristo, hoy yo vendo disparate. Mire, mire usted, mire, y ahora esto fue la CBS que patrocinó ese muchacho nuevo que está empezando ahora, que es un muchacho... Ahí está, mire, yo le pregunté... Yo le unte vinagre para que se vea brilloso. Sí, porque está... Usted sabe de las agujas, ¿verdad? De las agujas y todo. Quedan dos agujas, Dres, en el país. ¿Quedan dos? Dos agujas. ¿Usted tiene el aparato? No, pero... Porque yo tengo... Yo vendo lo que me piden, yo tengo que ver con... Yo tengo el aparato. Bueno, pues le dije a una jovencita y dice, ¿qué CD tan grande? Cuando estaban los CD en ese momento. Sí. No, pero hubo unos CD que eran así, padre, ¿eh? Ajá. Sí, hubo unos CD, había unos formatos... Sí, de computadora, yo vendí tres, de hecho, de los de computadora que eran así, grandes. Ajá. Sí. Yo sé que había... El LP. Es un LP, es el Long Queen. A propósito, la sociedad de vinilo que me estuvieron llamando, hemos perdido el contacto porque, atención, nosotros tenemos, si no la más grande, somos los segundos de la colección de... Yo le preste eso lente a David Ortiz, me lo ha hecho, ya no me sirve. No, pero... Yo sé que usted trajo algún aparato aquí. No, porque yo... Usted trajo algún aparato aquí, porque esto pesa mucho aquí. Con su perdón. Con su... Ay, ta, 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 ta. Pero ese es moderno. No, claro, ya que yo soy... Con su perdón. Señor los Juanbas Santas. Oh, hermano. Pero claro, mi hermano. Oh, pero usted sabe que sí. ¿Van a firmar una película? Usted sabe que sí, ya. Si te tengo la cámara que me dijiste, claro que la conseguí, pero por supuesto. Bueno, es una cámara llena de letras. No, no es... ¿Cómo es la cuestión? Ah, que por video la cosa. Ey, hermano. Con perdón, con perdón, que lo tengo, yo lo tengo por aquí. Claro, claro, mi hermano. Esa cámara está aquí en su plástico. Mírala ahí. Claro que sí, una cámara... Es una cámara cibernética. Ayúdame ahí. No, tengo un amigo aquí. Colega que estoy por buscarle un picoteo. Mírala ahí. Hermano, esas no son señas que se le hacen a un amigo. Una seña de colega. Qué barbaridad. Por eso pesa mucho. ¿Qué es lo que tú traes aquí? Pero eso no, porque no me esperas. Pero usted lo traba en su plástico. En su plástico. Y ese plástico es de esa época. Ay, papá. Está llamando. Ay, papá. Ese es por un negocio viejo. Allá que yo me voy a hacer de cuatro. Con tu permiso. Con perdón. Ah, por eso es por más... Alos. Sí, tú sabes que estamos modernos. Claro, claro. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que según va la tecnología, uno tiene que ir con ella, porque entonces, ¿qué pasa? Que uno se queda atrás. ¿Y si uno se queda atrás, pierde todo el negocio? No, no, no. No, claro. Te tengo... Está en todas las dimensiones. Te tengo el celular moderno, míralo ahí. Pon el 41. Sí, míralo ahí. ¿Cómo es la cosa? Hermano, repétese. Esa señora no se está metiendo con usted. Pero mire, enfóquelo. La gente insulta a la mamá. Enfóquelo porque hay alumnos, ya que comienza el año escolar, que no han tenido la oportunidad de ver. Déjalo ahí tranquilito, mire. ¿Verdad? Y había que hacer el trabajo. Claro, porque fue lo que uno llama. Un teléfono de disco. Cada vez que usted agarraba un número de eso, eso era un impulso electromagnético que mandaban. Entonces, eso lo convertía en el número que estaba usted marcando. Ah, porque yo... Eso sí, que eso pesa, como para maturna. Y tengo el candado allá, fue que se me quedó. Para el 1, el 1 y el 0. Para trancarlo. Claro. Bueno. Claro. Sí. El cliente no lo quiere, está en venta. No, no, está bien. Barato, entre mil pesos, para salir de él. Sí, exacto. Y bueno, los teléfonos públicos, que estaban en la caseta, que estaban en extinción, también, de disco al principio y después, usted le echaba, ¿no? Le echaba la moneda, como iba. Con su perdón. ¿Cómo? Porque el hombre lo llama más que una central telefónica. Está bien conectado. ¡Uy! ¡Uy, madame! ¡La casete! Sí. ¡Uy! Digo, ¡Uy! Con su perdón. La señora me pidió... ¿Qué le pidió ella? ¡Una casete! ¿Cómo? ¡Una casete! ¿Usted tiene eso por ahí? ¡Oh, de todos! ¡Uy! ¡Chelo ahí! ¡Ah, no, que está en nuevo video! Bueno, ahí sí hay años. Sí, sí. Y de José José, que... Enfóquenlo ahí, enfóquenlo ahí. Está nítido, nítido. Nítido. ¿Cómo se dice? Nítido. 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 Miren, enfóquenme ahí, señores. Esto es una cosa que está también... No, son gente hablando aquí. Sí. Mírenlo ahí, en pantalla. En pantalla. Dígale que sintonice también el canal. Televira el canal. ¡Matián! ¿Cómo usted dice 41? Sí. Cateban A. Cateban A. Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cateban A! ¡Sí! ¡Uy! 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 Ya está vendido. Ya está vendido. ¡Ay, papá! De aquí ya cayó rico. Miren, señores. La verdad que eso sí es verdad que ya no aparece. Ya hasta los vehículos vienen sin... Sin tocar CD. Bueno, ya no traen ni siquiera el tocar... Traen el USB que traen. A mí me quedan dos de esos. El otro es de Ñícolora que tengo. Yo estaba buscando uno. Cortaba muy feo, que era de Nicola Divari. ¡Ay, no! Eso ya, Nicola Divari. Y entonces cuando se enredaban y se cortaban... Sí. ...con un detornillador aquí. Yo lo quitaba con un clavo. Yo aprendí de todo, porque hay que buscársela. En la vida de los negocios, tú no sabes de eso. Pues en la vida de los negocios y en la tecnología, uno va a según va el tiempo. Sí. Así va. Se va moñando, se va moñando. Claro. Si alguna persona tiene en su casa alguna de esas cosas antiguas que quisiera decirnos el nombre, quisiera decir qué tiene en su casa, porque a los muchachos de hoy hay que decirle que estas cosas existen y que esta era la tecnología que nos acompañó a nosotros. Que esto no es que es tan viejo, ¿eh? No. No, no, si fue que ustedes crecieron así. Sí, usted no creció con esto. No, yo todavía estoy en mi infancia prematura. Y había... Mírenlo ahí. Sí. Mírenlo ahí. Ah, es un tiquete. Las computadoras. Eso de memoria, eso es muy reciente. Mira el radito suyo ahí para coger el mensaje de la chavera. Exactamente. Que a propósito a la primera... Y mira la maquinilla. Exactamente. Versus la computadora. La mierda pica. Yo tengo una pica y una élite y la mierda pica. Que echó un sistema... Y ese no es el de... ¿Qué? El cassette. El cassette. Es el coser, ¿cómo se llamaba? Era un nombre que tenía. Bueno, ya estos son los discos. No, ya eso es la memoria. Y la me toca cassette ahí. El Sony ese era el que... El Wolfman. Se llamaba en los 70. Eso se fue inventado en los 70. El Wolfman. Y comparado contra el otro del equipo. Y también el televisor. Sí, los televisores. Miren, esta máquina de arriba yo creo que es la de Pedro Abreu. Exacto. Y la de coser. Fíjense la cantidad de cosas. Que es bueno entrar en ese mundo de la tecnología de ayer. Claro. Que es la mamá y la abuela de la tecnología de hoy. Claro. Porque es verdad que ya las computadoras ni siquiera van a venir con teclado. Todo es la voz y todo eso. Ahí, mírelo ahí. El Víper. Mamacita. Mamacita. Ay, mi madre. El Víper. Y mire, nosotros tenemos uno más antiguo que ese de la izquierda. Que lo vamos a traer después, pero que pesa mucho. ¿Por qué hace? Sí. Y los celulares. No, y los celulares que han ido con teclas ya. Bueno, con los botoncitos. Pero lo disquet. Mire, que a propósito, a la primera persona que llame, le voy a regalar un asunto que conseguí. Que yo sé para qué se usa eso. Es una USB. Que eso es la evolución. Ay, no, yo te lo voy a regalar esto. La primera persona que llame. Es una memoria USB. Que eso es la diferencia. Pero también me enseñaste lo que es la memoria USB. No sé si tú sabías que esta es la evolución ya. Bueno, yo veo que tú tienes un CD. Claro, pues yo todo lo que me encuentro lo voy echando en ese bulto. Porque a alguien se le vende. Aquí uno vende de todo. Padre, como ha evolucionado el mundo. Esta es la tecnología más o menos que se utiliza. Que inclusive los carros modernos con esto que usted oye, audio. La diferencia es que usted puede poner audio, video y todo lo que estaba en un solo equipo de esto lo puede mantener en una memoria USB. Y eso es lo que ha ido evolucionando. Y tiene futuro, ¿tiene futuro esto? Y tiene muchísimo futuro. Hay algunos que son hasta un disco duro externo. No, yo de ese tamaño. A la primera persona que llame le voy a dar esto y yo sepa que esto sirve. Una memoria USB de 4 gigas. Yo no sé eso. Bueno, llévese su cassette que lo van a necesitar. Señores, nosotros continuamos. Y es importante tener y decirle a los nietos y a todo el mundo cómo era la tecnología de ayer. Seguimos. Qué hipótesis. Qué hipótesis.